Muchas gracias, buenos días, tengo todos ustedes. Nadie participó en el movimiento de Dios conmigo como yo lo hice. Creo que tengo la voz completa para decir lo que les tengo que decir. Aquí está, lleno de gente bien intencionada, que esté inseguro que quiere que se le hable con la verdad. Tenemos el derecho de defender a lo que no tenemos derecho es a manipular su movimiento. Aquí hablamos de desalación, un proceso complicado. Cuando ustedes no me dejarán mentir que las comunidades rurales no pueden echar a jalar un pozo. Y le entregan a la gente a guantitas. Cuando la planta contaminizadora 3-4 está pegada al canal alto, solo 3 de 10 bombas operan porque les faltan filtros. Cuando las colonias del oriente de Ciudad Obregón están siendo estandeadas, no se les está surtiendo el agua, como sucedía en Hermosillo. Cuando las comunidades daquis, en particular la lomba de Guadalupe, no tienen buen suministro de agua potable. Aquí hablan de desalación, cuando yo le pregunto a mi amigo Alberto, ¿qué pasó con la planta de tratamiento del bosibre que costó una fortuna? Y que fue construida por mi prestanombre de Betón. Y me dicen, no sé, ¿qué se está haciendo con esa agua? No sé, ¿qué es lo que está solucionando? No sé. Aquí se habla de desalación, cuando el tubo del acueducto fue suministrado, igual, por un prestanombre del señor Betón. Aquí se habla de desalación, cuando la presa Pilares, en un conclusa, igual, fue acogado el contrato a otro prestanombre. Aquí se habla de desalación, hay que decir, desalador, ¿para quién? ¿Para quién? ¿Para quién se alvió a Guillermo Padres de Lías para cometer esta injusticia? ¿Para quién manipuló y utilizó el movimiento legítimo por el agua para imponer un candidato, el anterior alcalde de Cajembe, que ha sido el más inepto y el más corrupto en la historia de nuestro pueblo? ¿Para imponer al candidato actual que tiene, sin suministro, a su propia población? Cuando la gente compra garrafones de agua porque no tiene agua de calidad en sus hogares, ustedes no me dejarán mentir. Cuando prácticamente toda la población tiene adeudos impagables con el organismo operador del agua. ¿Para quién? Y de paso, puso aquel anterior alcalde, impuso el actual, quiere imponer a otro, y de paso a su hija también, que no vive aquí en Sonora. Yo no creo que eso sea correcto. Quiere privatizar el agua potable en Cajembe. Eso fue lo que hizo en la Boccoa. Lo va a volver a intentar. Quiere colapsar el organismo de agua para privatizarlo y hacer negocio con él. No lo vamos a permitir. Yo le pido al distrito de Riego que ellos firmen el compromiso de que no faltará agua para consumo humano, como actualmente, como sucedió durante la administración de Javier Lamarquecano y el distrito, esto entró en conflicto con la administración municipal. El organismo operador me informa y me dice que se le está pichicateando el agua cruda para suministro, para consumo humano. Eso es incolerable. Yo no seré voz de intereses políticos, económicos nefastos y corruptos. Yo, Rodrigo Juntz, seré la voz del pueblo de Cajembe. Seré la voz de sus demandas de justicia, de seguridad, de transporte público, de educación y, por supuesto, de un suministro de agua potable, suministro de agua potable, a la población de Cajembe. Yo le pido, yo le pido al distrito de Riego, respetando la pluralidad de sus miembros, que no interfiera ni intervenga en las próximas elecciones que vienen ahora el primero de julio próximo. Muchas gracias. Soy Rodrigo Juntz, candidato independiente a la alcaldía. Gracias, gracias.